¿Qué tal? Mi nombre es José Pinto Casarrubias, soy reportero de Contrapunto Noticias. En este espacio hemos hablado en distintas ocasiones sobre la famosa paridad de género y la posibilidad de que las mujeres sigan creciendo políticamente desde sus distintas trincheras. Hoy, de los 11 municipios de Quintana Roo, cinco son gobernados por mujeres y ese mismo camino pretenden seguir otras, sobre todo cuando se acercan las elecciones de 2018, donde además de que los mexicanos tendremos la posibilidad de elegir al presidente de la República, en Quintana Roo habrá elecciones concurrentes y se renovarán los ayuntamientos, aunque por primera vez en la historia del Estado los actuales alcaldes o alcaldesas tendrán la posibilidad de ser reelectos. Claro que mucho dependerá de su desempeño a lo largo de los casi 15 meses que llevan al frente de sus municipios y de si los ciudadanos o sus propios partidos políticos consideran adecuado que repitan. Benito Juárez solamente una vez en sus 47 años de vida ha sido gobernado por una mujer, Magalia Chach, de 1999 a 2002 y desde entonces cada vez más mujeres han logrado escalar peldaños, pero siento que aún les hace falta mayor impulso para erigirse como grandes estadistas. No solo basta con levantar la mano, sino luchar por conseguir lo que se han propuesto para las elecciones del próximo año. Ya son varios nombres de mujeres que podrían tener esa posibilidad de competir, otras muchas se quedarán en el camino, mismo que en ocasiones son sus propios partidos quienes se lo cierran y como la selección mexicana de fútbol se quedan en el llamerito. Las que en la actualidad tienen algún cargo público y que a lo largo de su gestión no han hecho más que calentar su respectiva silla, me refiero a regidoras o diputadas que casualmente o mejor dicho causalmente en las últimas semanas se han dado a la tarea de enviar comunicados de su supuesto trabajo, lo que desde luego no sorprende a nadie pero tampoco nadie se lo traga, pues se repite únicamente en ocasiones electorales cuando de la invisibilidad como por arte de magia se materializan con la única finalidad de ganar un voto. El caso es que si bien existen muchas mujeres valiosas en la entidad que buscarán un espacio en las próximas elecciones, sobre todo para la presidencia de Benito Juárez, habrá que esperar cuántas de ellas de verdad se animan y se ganan un lugar por su trabajo previo y no por dedazo, aunque en ciertos casos ya inició incluso la guerra sucia en contra de algunas de ellas y otras que pretenden estar deben darse prisa pues recordemos que de acuerdo con el calendario oficial el día 20 de diciembre será la declaratoria de inicio del proceso electoral ordinario en el estado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.